La tercia de 108 o lo que es lo mismo, la tercera parte de 108. Siempre para sacar la tercia de un número, se coloca primero al número y se le va a dividir entre 3. No olvides, la tercia significa, divídela entre 3. Para dividir esta expresión, empezamos viendo acá este primer número, es el 1. Como es menor que esto que está dentro, entonces le pedimos ayuda al siguiente, que es al 0. Y se convierte en 10. Ahora sí, como 10 ya no es más chiquito que el 3, empezamos multiplicando. A ver, tenemos que llegar a 10. 3 multiplicado, ¿con qué número me da cercano a 10? A ver acá, 3 por 3 es 9, falta para llegar a 10. 3 por 4, 12, me pasé, entonces es con esto. 3 por 3 y el resultado va debajo del 10, pero para este lado. Ya está. Ahora se resta, 10 menos 9, 1. Como ya restaste, ahora baja su compañero, que es el 8, y se convierte en 18. Ahora, 3 multiplicado, ¿con qué número te sale 18? Allá. Buscamos 18, a ver, por este lado, aquí está. ¿Y cómo sale? 3 por 6. Así que 3 por 6, 18. Ahora falta la resta, 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0 también, pero como ya hemos puesto el 0 acá, allá, suficiente con eso. Y acá termina, porque ya no hay otro número que pueda bajar por acá, así que el resultado es 36. Entonces la tercia de 108 es 36. La tercera parte de 108 también 36, porque es lo mismo. ¡Listo! Respuesta final. No olvides suscribirte. Tenemos que llegar a los 10.000 millones de suscriptores.